Una vez más estamos compitiendo para ver quién puede explotar la mayor cantidad de globos en el video Muchos objetos, los globos explotarán Alguien lanzará esta silla donde estoy sentado Es buena Godzone, eres el primero en elegir Oh, diablos, rastrillo Salió este oso gigante Rastrillo en mano ¡Sí! ¿Qué? Cinco No, gracias ¿Qué tal? En este video tendremos rondas temáticas La primera es la ronda de ático Una buena ronda ¿Qué sacó? ¿Qué hace? Bien, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí, amigo? ¿Qué tengo? Veamos, dice llaves inglesas ¿Cuántas puedes lanzar? Creo que cinco están bien ¿Quieres intentar con seis? Aquí vamos, primera ronda Exploté siete ¡Siete! ¡El número del señor! Lento Mira esos antebrazos en la toma ¡Oh, por Dios! Tienes que hacer casting en Marvel ¡Oh, buena abertura! Se fueron más arriba ¿Lo vieron? Sí, pero sí Es una buena cantidad A ver Miren ese de ahí arriba Sí, fue más lejos El último objeto del ático ¿Te cortarás el cabello? Estoy listo Se ven muy grandes Gerrón, es mejor que no te me acerques Porque voy a... No Me cortaría los testículos ¿Te vas a quedar ahí, Derek? Gunson también empujará a Jack En la cámara lenta Uy, se cayó Se cayó Creo que vi destellos Sin duda Se cayó Ya lo he hecho Se cayó Mi oído, Gerrón En tu oído Próxima ronda Juguetes Estas tres cosas Haremos un minijuego Antes de cada ronda Quien sea que gane Duplica los puntos Para el siguiente tiro ¿Cuál es el minijuego? Yo sé Jack hace una pregunta De matemáticas Si aciertas, ganas Bueno, ¿qué tal 57 Menos 13? 44 ¡Oh, no! Gerrón, bien hecho ¿Qué juguete escoges? No lo sé Ya sé ¡Uh, ya vi! ¡Lego! Gunson tiene un minuto Para construir algo Para arrojar Han pasado 10 segundos Y no has hecho nada 40 segundos ya ¡Cielos! Denme un bloque que sirva ¿Que sirva? Tres Dos Uno ¡Fuera manos! ¡Fuera manos! ¡Fuera manos! Ese se cayó ¡Hey! ¡Hey! Aquí vamos Perro de Lego entrando ¡Hola chicos! ¡Oh, buen perro! ¡Oh! Bien hecho Scott Sí ¿Qué te salió? Un oso de peluche gigante Saco un oso Uno gigante Trataré de enganchar El anzuelo Con un movimiento Rápido Rápido El oso Es de la doctora Kay La mejor La persona que repara Rexy Les hace todos esos puntos Aplausos para usted Doctora Kay Y para su maravilloso Hospital de osos de peluche Puntos dobles Para Geron ¿Podría? Geron falseó esa línea Y acabo de decir La palabra falsear Se suponía que iba a ser Algo tonto Tras el globo Pero Nunca lo verán Y sigan las buenas noticias Para mí Porque tengo el único Soldado que queda El señor Cara de papa Buena mueca Los dientes afuera ¡El lanzamiento! El anzuelo dio vueltas Mi plan salió bien Funcionó Oh, qué toma Sin suerte Voy a pelar esta papa Y haré una tortilla Solo uno Ronda de cocina Ok Cocina Guisantes Microondas Y una sartén Geron escogerá el minijuego Para esta ronda Para puntos dobles Guisantes Microondas Y una sartén Uh, me gusta El aro de baloncesto Está allá arriba Geron, ¿das la señal? Sí, doy la señal Vamos Geron Oh 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 Cuida tu cabeza Entra Entra ¡Sí! ¡Hermoso! Gunson, tengo un trato para ti Si puedes hacerlo en este tiro Tú también te llevas puntos dobles Pero si fallas Tendrás la mitad de los puntos Mitad o doble Hagámoslo Oh 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 Acepto Se llevará la mitad de los puntos ¡Vamos! ¡Sí! La mitad de los puntos Stanford va primero Ronda de cocina Microondas 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 La sartén De hecho tiene algo de peso Pero no filo Vamos Pudo haber sido peor Pero son seis puntos Sí Errón ¡Guisantes! Oh ¿Son grandes también? Sí Dame cinco Dame cinco Cinco más en la pizarra Llegué a doce La buena noticia es para ti, amigo Es que tengo la mitad de puntos Y tienes un microondas ¿La puerta abre? Guau, qué artículos de lujo Es muy pesado No olvides que es por la mitad de los puntos ¿Listos? Aquí vamos, sí Lánzalo ya Un punto Un punto Los editores están exaltados con eso, ¿verdad, Jack? Logré la mitad ¿Se dan cuenta de que es lo más lejos que alguien ha lanzado un microondas? ¿Es un posible récord mundial? Espero que no La siguiente ronda es artículos que encontramos en una oficina Y el minijuego, chicos Es dar vueltas y patear un balón a ciegas Si lo logran, tienen puntos dobles Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Uno Dos Tiene que salir bien Tres Ronda de oficina Vamos ¿Qué tenemos? Ay, tengo el peor objeto Tengo un ratón Voy a usar esta parte ¿USB A? Sí A nadie le importa Un último clic ¿Qué es ese botón? El botón dice, deprisa, lanza Vamos Vamos, líder Y vamos Sí 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 Bien por nosotros Al ataque Vamos Genio Compré esto en el supermercado Me encanta Pero estoy dispuesto a hacerle un poco de daño por este video Oh, ¿qué pasó aquí? Se fue un poco a la izquierda, pero de alguna forma regresó Gunsung nos devastó con un ocho por el momento Remonté el puntaje Cielos Ese fue un golpe de suerte Ahí viene la silla Lánzala, vamos Vamos Esta es por la victoria Basta Aún sube y baja En cámara lenta Aún se reclina Un gran arcoiris en el aire Tenemos increíbles objetos para la que llamamos la ronda arcoiris Porque parece un arcoiris, aunque los colores no son iguales Es por la forma La forma del arcoiris Es verdad Gunsung escoge Son muy buenos Jabalina La jabalina No es tan buena como los dardos Pero no es mala Oh ¿Qué tal? Casi Oh, mira, por favor Qué mala suerte Bien, tengo uno ¿Tengo uno? ¡Suisami! ¡Dardos! ¡Sí! ¡Bien hecho! Veámoslo en cámara lenta Es que a veces soy muy fuerte Sí, fuerte Nunca había tenido esa experiencia Gerrón, tienes la suiza ¿Qué harás con ella, Gerrón? Tengo algunos problemas, creo No quiero que caiga y arruinarlo como he hecho muchas veces Sí, dije que no quería fallar en la izquierda Y fue la derecha Y al final Solo explotaste uno Creo que se quedó atorado en algo dentro del globo Eso es lo que parece ¿Parece? Pasó así Salió mal Ronda final Aquí Hicimos una escalera Escalera a la cortina negra Será buena La gran caja misteriosa aquí Opción uno La pelota de tenis de la muerte de Michael Qué belleza Opción dos Un puñado de todos los deliciosos tornillos que quieras Divino Opción tres La versión australiana de un arma que es... Una pistola de paintball Miren Tip man Un puñado de tornillos 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 Paintball Tornillos para mí Oh, grande Saqué la pelota de tenis de la muerte de Michael Por puntos dobles ¿Cuántos tornillos? No lo sé Voy a darle con toda la fuerza En mí y en mi brazo No estuvo mal Logró siete Está tratando de encontrarle sentido ¿Cómo fallaste las verdes? ¿Qué hay de ese? Estoy muy feliz por eso Oye Bien hecho Me ganaste Bien hecho Todo está listo, damas y caballeros Se necesitan guantes Gran momento ¿Será que va a ganarme? Voy a destronarte ¿Listos? Cosas de jefe A la izquierda Se fue a la izquierda Se fue a la izquierda Oh, sí Bajamos las escaleras al cielo un poco Por petición de Geron Está apuntando con la pistola de paintball Ahí lo tienes Siente eso Siéntelo en la mano Siente su grosor Es duro No apuntes bajo, Geron Tres Dos Uno Uno Cinco Fue muy rápido, ¿verdad? Muy rápido Como a trescientos veinticinco kilómetros por hora Uno Uno Oigan ¿Fallé o...? Hizo cinco muy rápido Uno Ahí está Explotó Sí, me detuvieron, chicos Todo bien Pongámoslos en línea Y yo sigo con el arco Nunca hemos ido por los doce Sé que perdí la cuenta Pero me emocionaría mucho Si pudieras ganarle Muy bien ¿Listo? Sí Solo vives una vez Tres Dos Uno ¡Fuego! ¿Uno? Falló Uno ¿De nuevo? Uno ¡Fuego! 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 Uno ¡Fuego! No es lo más insatisfactorio que hayan visto Hay un espacio Debajo del rojo Tendrías muy mala racha Solo quedó uno Es del tamaño de un pie ¿Dónde está la flecha? No está abajo, ¿verdad? La flecha está ahí Eso quiere decir que se fue por debajo y rebotó Debió haber rebotado y luego le dio a los otros tres No estoy molesto Solo estoy decepcionado No creo que ni pinchándolo logre sentirme bien Igual aquí vamos Salve Ok, si me siento un poco mejor ¡Fuego! 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 ¡Fuego!